Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a Skyhammer. Este es un canal dedicado al apasionante mundo de los videojuegos, así que si los videojuegos son tu hobby favorito, te invito a que te suscribas. Hoy vengo a hablaros sobre estos mitos, estas ideas o estas frases que escuchamos tan a menudo cuando critican al Game Pass diciendo, es que el Game Pass no es sostenible. El Game Pass es un alquiler de juegos. Los juegos no son tuyos. Vamos a hablar sobre todo esto, vamos a hablar sobre estas ideas, porque parece ser que hay otra compañía que está siguiendo los pasos de Microsoft. Y es que últimamente PlayStation está tomando varias medidas que la están llevando a algo muy parecido a lo que está haciendo Microsoft con el tema del Game Pass. Así que señores, vamos a hablar sobre todo esto, vamos a ver qué está pasando con Sony para que cada vez que se critique al Game Pass vaya teniendo menos sentido, puesto que Sony está haciendo cosas muy parecidas. Así que señores, sin más dilación, ¡comenzamos! Bueno señores, cuántas veces hemos escuchado estas frases, ¿no? Game Pass no es sostenible. Game Pass solamente tiene indies. Game Pass es la muerte de la industria. Game Pass es un alquiler de juegos, los juegos no son tuyos. Cuando dejas de pagar el Game Pass pierdes los juegos. Estas cosas no, muchas de ellas ya las sabemos. Yo creo que nadie paga el Game Pass, ningún usuario se suscribe a Game Pass esperando que los juegos sean siempre para él, a pesar de pagar o pagando únicamente una mensualidad, ¿no? Esto yo creo que nadie lo piensa, nadie lo cree. Los juegos están a la venta también, tú los puedes comprar y Game Pass te da un pequeño descuento que creo que es del 20% si quieres comprar los juegos que están en Game Pass. Así que bueno, tampoco está tan mal, ¿no? A diferencia de Netflix, donde no puedes comprar el contenido, en Xbox sí lo puedes comprar, ¿no? Y vengo a hablaros sobre esto porque poner los juegos de lanzamiento en el Game Pass no es sostenible. Me hace mucha gracia porque muchas veces vemos a los usuarios, a ciertos usuarios, yo no voy a decir comunidad sonier porque yo me considero comunidad sonier, yo soy usuario de PlayStation, juego todas las semanas a PlayStation, a pesar de que ya sabéis todos, y yo no lo oculto, que mi preferencia es Xbox, pero yo sigo disfrutando de PlayStation ya que no voy a dejar de disfrutar de títulos simplemente por casarme con una marca, ya que veo a ciertos usuarios que están más preocupados por casarse con una marca que por disfrutar ellos mismos como usuarios, ¿no? Pues sobre esto es lo que vamos a hablar hoy, ¿no? Porque... No entiendo yo esto de... ¿Es que Game Pass no es sostenible? Bueno, pues si Game Pass es sostenible o no es sostenible, lo tendrá que decir Phil Spencer, lo tendrá que decir Matt Putty, lo tendrá que decir cualquiera que esté en los departamentos correspondientes. Ellos verán lo que ingresan, ellos verán lo que gastan, etcétera, etcétera. Ahora, Jim Ryan dijo que para ellos un modelo como el Game Pass es insostenible. Criticaba al Game Pass y decía que era insostenible. Sin embargo, señores, hay muchas cosas que está haciendo Jim Ryan, muchas de las decisiones que está tomando Jim Ryan que curiosamente contradicen gran parte de su argumentario. Y es que, señores, PlayStation cada vez está poniendo juegos, más juegos de lanzamiento en Game Pass. Bueno, en su propio Game Pass, en PlayStation Plus, en Game Pass por Microsoft, ¿no? Pero ellos lo ponen en PlayStation Plus, que yo creo que PlayStation Plus es lo que está haciendo la competencia o intentando hacer la competencia en Game Pass, más que lo que es el PlayStation Now. ¿Por qué digo esto? Pues porque los juegos de lanzamiento están saliendo en PlayStation Plus, no en PlayStation Now. Hemos visto varios casos, vimos el caso del Rocket League hace algunos años, vimos el caso del Fall Guys también, hemos visto también el caso de, ¿cómo se llama? Destruction All Stars, que bueno, quizá no sea el mejor ejemplo, pero es otra muestra de las continuas contradicciones en las que ha incurrido Jim Ryan, ¿no? De salir a decir que este juego sale 80 euros, a tenerlo dos meses de lanzamiento en el Game Pass en el PlayStation Plus y ahora lo vamos a tener a precio reducido. Pero es que no solo eso, es que además ahora han anunciado que juegos como Maquette, que es un juego de PlayStation 5, que sale ahora en marzo, va a llegar directamente a PlayStation Plus. No solamente eso, Oddworld Soulstorm, este juego nuevo de Averse Odyssey, este juego que decían que solamente era posible en PlayStation 5 por la fuerza o la velocidad increíble del SSD mágico y que ahora de repente lo sacan también en PlayStation 4. Este juego, que bueno, no está mal, parece una actualización de los primeros, bueno, pues no hay ningún tipo de problema, yo creo que va a ser divertido si te gusta la propuesta, sobre todo a los que crecimos jugando con ese tipo de juegos. Pero es que va a llegar al día uno, el PlayStation Plus. Día uno, señores, de lanzamiento. Día uno. ¿Cómo va esto? ¿No decían que sacar los juegos de lanzamiento en el PlayStation Plus era insostenible? ¿No decían que el precio de los juegos, que los juegos de Sony eran objetivamente los mejores? Y por eso costaban 80 euros, y ahora el Destruction va a estar a 20 euros. El Kena, que ya sabemos que el Kena, o Kina, en mi caso yo lo pronuncio como Kena, me resulta más interesante. El Kena, que ahora sale a 40 euros y que no, parece ser que no va a ser exclusivo. Bueno, parece ser, ya está confirmado que no es exclusivo de PlayStation y ya hay noticias hablando sobre su llegada a Xbox. Así que, bueno, en Epic Games también sale, ¿no? Sale de lanzamiento. Entonces, bueno, pues estamos viendo todo esto. Estamos viendo que hay juegos que salen al PlayStation Plus de lanzamiento. Y Jim Ryan dijo que van a ser más. Que van a llegar más juegos de lanzamiento a PlayStation Plus. Pues, ¿no decía señor Jim Ryan que era insostenible sacar los juegos con un modelo de suscripción? Bueno, entiendo, por ahora no tenemos a los grandes juegos, no tenemos a los triple A grandes de lanzamiento. Bueno, Destruction All Stars lo vendían como un triple A, que luego ya se ha visto lo que es. Pero, bueno, podemos entender que por ahora Horizon 2, God of War Ragnarok, todos estos juegos no los vamos a ver en el PlayStation Plus. Pero, señores, Final Fantasy VII Remake, un juego con menos de un año, que a día de hoy sigue costando 60 o 70 euros. Y que va a llegar al PlayStation Plus en marzo. Esto lo estuvimos comentando también ayer por encima en el directo, ¿no? Están intentando aprovechar el Final Fantasy VII al máximo, porque hay que recordar que este juego no es exclusivo de PlayStation, ni siquiera es suyo. El juego pertenece a Square Enix. Y pierde la exclusividad a final de mes. Final de marzo, diría yo. Final de marzo o abril, bueno, como es muy tarde en mayo, no recuerdo exactamente el juego. Se puso a la venta, creo que fue el 10 de abril. En abril creo que fue, porque se retrasó un mes o algo así. Bueno, pues para mayo o así lo deberíamos ver ya en Xbox. Claro, ahora ha dicho, creo que ha sido Nomura, que el verdadero potencial de Final Fantasy VII Remake Parte 2 lo vamos a ver en PlayStation 5, porque va a utilizar todas las capacidades y únicamente va a poder brillar en PlayStation 5, etc. No, siguen con esta campaña de marketing de exclusividad con PlayStation, que por ahora ya sabemos que no es exclusivo, que el juego no tiene el Only on PlayStation o solo en PlayStation que tiene arriba, que tienen otros juegos, ¿no? Entonces, están utilizando este Final Fantasy VII Remake como si fuera una exclusividad, pero lo están dando ahora para el PlayStation Plus, lo van a dar en marzo. Que dicen, que dicen y comentan que la versión que te van a dar de PlayStation 4 no se puede actualizar a PlayStation 5 de manera gratuita, solamente puedes hacerlo en el caso de que hayas pagado la versión del juego, ¿no? De los lanzamientos, como hice yo. Esto es una letra pequeña que a mí me parece que tiene un poco de trampa, yo no sé por qué han hecho esto. Te están regalando una versión que no se puede mejorar, no entiendo muy bien por qué, te quieren obligar a pagar los 80 euros cuando compres una PlayStation 5. No termino de ver el motivo, ¿no? Pero yo vuelvo a la idea del vídeo, que es, los servicios de suscripción no son rentables para Jim Ryan, ¿no? Eso es lo que decía, ¿no? Bueno, pero sin embargo, PlayStation cada vez está apostando más por el PlayStation Plus. PlayStation Plus, que es una suscripción que en teoría hay que pagar para jugar online, y digo en teoría porque es que le están dando cada vez más peso a los juegos que te dan cada mes, y a mí, por ejemplo, que no me interesa especialmente jugar online, los juegos sí me están interesando cada vez más. Los juegos me interesan bastante. Entonces, ¿qué pasa, señores? ¿Qué pasa? Ahora van a dar cada vez juegos mejores, que yo no me voy a quejar, todo lo contrario, que me den los mejores juegos posibles, por supuesto, pero si lo hace Microsoft no es rentable, si lo hace Sony sí. Aquí la gran diferencia está en que los juegos de lanzamiento que está sacando PlayStation no son juegos demasiado grandes. No son juegos grandes. Yo no sé cuánto puede haber costado el Oddworld Soulstorm. Puede haber costado lo mismo que el de Medium, quizá. Me lo invento, ¿vale? No lo sé con seguridad porque no tengo los presupuestos. Quizá un pelín menos. No lo sé. No sé, pero no creo que haya una diferencia de presupuesto brutal entre un juego y el otro. Pero de Medium llegó día uno al Game Pass y el Oddworld va a llegar día uno al PlayStation Plus. Y van a seguir llegando más juegos. Yo creo que poco a poco Sony se está dando cuenta de la importancia de los servicios de suscripción. Bueno, ellos ya lo sabían desde que pusieron el PlayStation Plus de pago. Algo de lo que nos quejamos mucho los usuarios, ¿no? Al principio, ya que hay que recordar que esto lo instauró Microsoft, lo instauró Xbox. Y fueron los primeros en tener el online de pago. Pero sí es verdad que cuando ellos pusieron el online de pago, el online en PlayStation 3 no iba muy bien, ¿no? Entonces, bueno, en PlayStation 4 lo hicieron de pago obligatoriamente. Y, lógicamente, ellos no iban a dejar escapar esa oportunidad de oro de seguir haciendo dinero, ¿no? Cosa que, a ver, yo no me voy a quejar porque las empresas hagan dinero, quieran hacer dinero. No me voy a quejar. Yo tengo una empresa y yo voy a trabajar para ganar dinero. Si no, no iré a trabajar. Eso es obvio. A pesar de que, afortunadamente, a mí me gusta mi trabajo y trabajo lo que me gusta, ¿no? No tengo un trabajo pesado. A veces es pesado, pero quiero decir, no tengo un trabajo que me desmotive o que no me guste, sino que en mi caso sí me gusta ir a trabajar, ¿no? Pero, aún así, uno monta una empresa o trabaja con ánimo de lucro. Obviamente, si no, no estaríamos haciendo. Si no, vosotros no estaríais trabajando día sí y día tras también, ¿no? Entonces, pues, bueno, pues, es lógico que Sony, al igual que Microsoft, al igual que Nintendo, quieran siempre recaudar, ganar, ingresar, tanto como sea posible. Ahora, habrá que ver en qué se traduce esto. Si cada vez vamos a ver títulos más importantes de lanzamiento, porque se rumoreaba también que el Kena podría salir de lanzamiento en PlayStation Plus, que al final no. Al final ha sido Final Fantasy VII Remake. Tampoco me voy a quejar, porque me parece un juegazo. Para mí fue el juego más importante de 2020, desde mi punto de vista. Y el Kena a 40 euros me parece una gran idea. Me parece muy atractivo. Y ahora, hemos estado viendo el tema de los precios. Que precios a 80 euros, juegos a 80 euros, al final no están saliendo todos. Al final, Demon's Souls. El Spiderman con el remaster del primero, el Man's Morales. El Returnal. Ahora tendremos el Ratchet & Clank. A mí no me parece que ninguno de estos juegos merezca 80 euros, sinceramente. Yo 60 euros y los pagaría, pero 80 euros me parece demasiado para el tipo de juego que es. Cada uno de ellos, ¿no? Y ya sabéis que a mí Returnal no me llama mucho la atención. Y el Demon's Souls tampoco. Por el tipo de juegos que son. No digo que sean malos, pero no son los juegos que yo querría comprar para mi plataforma. Así que, bueno, veremos qué pasa con Horizon. Si finalmente sale para este año. Si sale en 2021. Espero que sí. Ojalá sea posible. Y, bueno, yo creo que poco a poco vamos a ir viendo cada vez más juegos de lanzamiento en PlayStation Plus. Es la manera que Sony tiene de competir un poquito con el Game Pass. No son servicios iguales. La equiparación más lógica sería con el Gold. Pero es verdad que el Gold, ahora, este mes, por ejemplo, con los juegos que das, está bastante flojito. Te dan 4, pero ninguno llega a lo que es el Final Fantasy VII Remake o el Remnant, que también está muy bien. Pero bueno, el mes pasado, iba a decir el año pasado, el mes pasado te dieron el Gears, el Gears 5, dieron el Resident Evil Remake. Juegos bastante interesantes, juegos bastante buenos. Así que, ya digo, yo creo que va a ser la competencia de Game Pass, el tema de PlayStation Plus. Cada vez van a apostar más fuerte por el PlayStation Plus. Y yo me he quejado mucho porque han dado juegos en algunos meses un poco flojetes, pero siempre que apuesten por darnos juegos importantes, juegos de calidad, yo no me voy a quejar. Así que, bueno, señores, decidme lo que vosotros opináis, ¿no? Si los juegos no se pueden sacar de lanzamiento en Game Pass porque es algo insostenible, ¿acaso no es insostenible sacar los juegos de lanzamiento con el PlayStation Plus, el Outworld, no es insostenible? Pregunto, ¿no? ¿Qué pasa? Como son juegos con un presupuesto un poquito más comedido, pues a lo mejor ahí sí les va bien, ¿no? Bueno, decidme lo que vosotros opináis. Muchas gracias por llegar al final del vídeo. Como siempre, yo os estoy recomendando dos juegazos. Os estoy recomendando el Nier Automata, que de hecho lo tengo aquí, que por cierto, soy un poco tonto y no me di cuenta en el otro vídeo de que tiene portada reversible, señores. Esto tiene la portada normal, que está aquí detrás, y luego tiene una portada mucho más bonita, que es reversible. Que aquí lo tenéis, y aquí también impresionante, señores. Yo le he dado la vuelta, me he quedado con la otra portada, me gusta mucho más Nier Automata. Y luego el otro que os estoy recomendando es el Immortals Fenyx Rising. Estos dos juegos están disponibles tanto para Xbox como para PlayStation, aunque el Nier Automata no tiene edición física para Xbox. Son dos grandes descubrimientos de este año. Bueno, yo ya conocía el Nier Automata, pero no le había dedicado el tiempo que merecía, y estoy encantadísimo con estos dos juegos. Si os interesa, si le queréis echar un vistacillo, o queréis comprarlos o lo que sea, tenéis el enlace abajo de Amazon, enlace de afiliado, con el que estaréis echando una manita al canal, si os apetece. Así que nada, os invito a que nos deis un me gusta, que funciona muy bien para posicionar el canal y el vídeo en YouTube. Os invito a que os suscribáis y nos vemos en el siguiente vídeo. Decidme lo que vosotros opináis sobre esta doble moral, ¿no? Sobre los juegos no son sostenibles en las suscripciones, pero queremos cada vez tener más suscripciones y te sacamos, cada vez invertimos más en los juegos que damos con las suscripciones, ¿no? Que es lo que estamos viendo con PlayStation, que como digo, para mí es bueno. Para mí es genial que apuesten y que nos den un servicio cada vez mejor. Así que nada, señores, nos vemos en el siguiente vídeo. Me quedo leyendo vuestros comentarios. ¡Hasta luego! ¡Bye! ¡Suscríbete!